A veces, el tiempo es oro. Por eso, BlackBerry 10 te permite acceder rápidamente a mensajes, actualizaciones de redes sociales, notificaciones de aplicaciones y todo lo que necesitas con un simple gesto táctil. Otros teléfonos inteligentes te hacen perder tiempo valioso entrando y saliendo de las aplicaciones. BlackBerry 10 te ofrece una interfaz fluida, totalmente integrada. Eso significa que puedes hacer más en menos tiempo y mucho mejor. A diferencia de las demás plataformas móviles, BlackBerry 10 realmente te permite acceder a todo con solo unos movimientos. Descubre una experiencia innovadora. Esto y más en el nuevo BlackBerry Z10. Con todo el poder de BlackBerry 10. Keep moving.